Del 4 al 20 de julio inician las vacaciones semestrales, dijo Liliana Esperanza Herrera Moreno, ministra del Ministerio de Educación, quien agregó que ya se finalizó con el primer corte evaluativo y que se encuentran iniciando con el reforzamiento. En esta semana ya vamos a los reforzamientos, les damos otras tareas y asignaciones a los niños, les trabajamos otros, el arte, la cultura, porque el desarrollo es integral. Entonces nos vamos a vacaciones, se van los niños a partir del 4 de julio. Los niños van a sus vacaciones intersemestrales, queremos también recomendarles a las mamás que les apoyen en lectura también en sus casas. En cada casa debe ver un libro, yo siempre recomiendo Las Mil y Una Noches que son fascinantes, libros que nosotros aprendimos de nuestra cultura y los cuentos que son importantes. Entonces del 4 al 18 los niños se van de vacaciones, todos los jóvenes, los estudiantes, el 19 de julio y regresan el 20. Herrera agregó que desde los subsistemas se encuentran capacitando a los docentes en materia de inglés, ya que se rigen con el marco común europeo y así brindar a los estudiantes calidad en la educación. En función de fortalecer las competencias de los docentes que van a recibir a estos niños. No dejamos nunca a los que están en primaria, los niños y los maestros que tenemos itinerantes, los estamos formando, estamos fortaleciéndoles sus capacidades didácticas porque ellos tienen habilidades lingüísticas. Quiero decirte que nosotros nos regimos por el marco común europeo, el B1 o B2, entonces los maestros están cualificados en este sistema y entonces tienen el B2. Entonces ahora trabajamos en función de que los docentes que van a recibir a los niños de inglés de sexto grado tengan esa cualificación también y por tanto estamos haciendo una sinergia con las universidades y con el INATEC. Para profundizar sus habilidades lingüísticas, esas habilidades lingüísticas que se necesitan para llevar un inglés con un lenguaje funcional, que los niños puedan salir hablando el inglés y que puedan trabajar en distintos centros y que su formación sea más integral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.